Bueno, estos son los últimos datos a los que hemos podido acceder de análisis de la depuradora de Sanlúcar. Es el principal análisis de una depuradora y entonces es a lo largo de todo el año. Son los puntos, son los valores del análisis. Entonces, esta línea azul marca el máximo permitido legal y como se pueden ver, pues la gran mayoría de los puntos, en torno al 85%, superan ese máximo permitido. Esta línea roja es el doble del máximo permitido y es agua prácticamente residual y en torno a algo más del 30% de las analíticas, pues superan esto que es agua residual prácticamente. De este año no tenemos ningún análisis, pero los últimos análisis indican que la depuradora de Sanlúcar incumple de manera generalizada la legalidad tanto de las directivas europeas como de las normas nacionales y andaluces. Esto es ya algo muy fuerte, pero creemos que aún más todavía, aún más intolerable, es que llevamos ya seis o siete meses pidiendo el derecho que tenemos legal a acceso a la información al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que tener a su disposición todos los análisis de Acualia. Se lo venimos pidiendo desde diciembre, tenemos derecho por la ley de transparencia, por directivas europeas y por la ley de acceso a la información medioambiental, como todos los ciudadanos, a esa información. Y es intolerable que este ayuntamiento se niegue a darnos esa información. Creemos que este es el punto más importante. Esto no es democracia. Cuando los ciudadanos no tenemos acceso a la información objetiva, básica, para criticar con rigor los temas ambientales o sociales, entonces estamos en una situación de no democracia. Y consideramos que esto no puede seguir así. Y así pedimos el apoyo de las fuerzas políticas y de los movimientos sociales para que esta situación de faltas básicas de derechos democráticos, pues sigan en este ayuntamiento. Aquí estamos reivindicando un problema que tiene este pueblo desde hace ya mucho tiempo, con un proyecto que se ejecutó mal desde los comienzos, que hubo una posición en contra de esa depuradora que se hizo ilegal, y que aquí durante 22 años ya llevamos soportando esa ilegalidad a efectos de muchos prejuicios que está cargando estos malos colores que hay. Yo le pido, por favor, a todos los políticos y a todos los partidos que se asuma a esta, no a esta batalla, a este problema que tenemos todos los sanluqueños. Todos los sanluqueños que este es un problema de todos, no de una zona determinada como algún partido, a esos comentarios. Yo le pido, por favor, y adorando estos momentos, le pido a este pueblo que es un problema de todos, de todos los ciudadanos, de donde sea el pago, del barrio Alto, de Montalivete, del centro de San Lucas, de la colonia, por supuesto, de aquí, del Mazacote, y de todos los pagos de San Lucas. Tenemos que hacernos esfuerzos porque es un tema que ya está perjudicando todo y todo en cuanto a los parámetros de la salud. Esto hay, no sé, que no podemos dormir, que no podemos dormir. Y le decimos una vez a todos los partidos políticos que se mojen en el próximo pleno y que digan, vamos a estar con los vecinos, porque los vecinos están demandando unos derechos que están pagando muy, muy fuerte. Y que ya, como dice alguno, que la inversión de la deputadora todavía no se ha rentabilizado. Y yo le digo a través de ustedes de que cuando se trata de salud, los números hay que dejarlos apartados y que no digamos que esto no se ha rentabilizado y esto todavía la deputadora. Cuando en la Junta de Andalucía hace cuatro años el consejero del Medio Ambiente dijo que ya era un hecho el traslado de la deputadora. Por lo tanto, eso es lo que hicimos. Bienestar para el pueblo y que no diga que está gozando el turismo de San Lucas. No, nosotros no estamos echando el turismo. Son ellos que están echando el turismo que llega aquí persona que alquila dos días en una habitación y al día siguiente coge el camino y se va. Nada más.